¿Sabes? A veces me gustaría tener tu valor y firmeza ante las decisiones. Tener la fortaleza para extrañarte o querer verte y buscar alguna distracción para no pensar en eso. Que para luego se me pasen las ganas de escribirte y así repetir el proceso a diario. Admiro tu independencia y la forma tan sencilla en la que sacas personas de tu vida. En ocasiones pienso que tienes algún truco o algún pacto con la vida. Porque no logro explicarme cómo sintiendo algo por mí no te dan ganas de ceder un poco. Salir corriendo a besarme, abrazarme, vaya, siquiera demostrarme lo mínimo de todo eso que veo en tus ojos cuando estamos de frente. Dicen que no debes hacer suposiciones, pero contigo es imposible evitarlo. Pues eres tan imprescindible que hay días que supongo que me quieres. Y otros más en los que suponer se convierte en insomnio. En esas noches también me doy cuenta que soy un fiel devoto de tus manos. El poder que tienen para sanar. Pues te aseguro que un simple roce altera y calma la vez. Ojalá algún día te atrevas a escribirme con ellas. Dejar de lado el miedo y no contener lo que quieres expresar en el momento. Porque me intriga pensar que en todo este tiempo no he causado nada en ti. Que ni siquiera he podido hacerte mover un dedo para pulsar unos cuantos números para llamarme. Para decirme que hayas estado una vez más pensándome. Y que esta vez tuve suerte y que no lograste evadirme. Lo siento. Eso es lo que... Me gustaría que por lo menos un día de estos Me echaras de menos. Gracias. Gracias. Gracias.